Ha sido una mañana inolvidable, como todas las que pasan en un parque. No serás tú, no serás tú, quizás no importa el sitio y eso está de más. Si de todos mis delirios y mis cuentos, solo el tuyo ha mejorado el argumento, no serás tú, no serás tú, quizás no importa el tema y eso está de más. Ahora me escondo y te observo y te puedo decir yo mataré monstruos por ti, solo tienes que avisar. Ya hace algún tiempo salté y caí justo aquí Aquellos safaris sin fin se esfumaron sin avisar Hoy lo he vuelto a notar Cada nube es un plan Se transforma al viajar Y no pesa y se va Somos nubes no más Como hojas que danzan al viento así Nos elevará el tiempo y nos hará Rodar y rodar y rodar y rodar y rodar y rodar Como hojas que danzan al viento así Como hojas que danzan al viento así Os recogerá el tiempo y os hará Rodar y rodar y rodar y rodar y rodar y rodar Como hojas que danzan al viento así Como hojas que danzan al viento así Os recogerá el tiempo y os hará Rodar y rodar y rodar y rodar y rodar y rodar y rodar Como hojas que danzan al viento así Como hojas que danzan al viento así Os recogerá el tiempo y os hará Rodar y rodar y rodar y rodar y rodar y rodar y rodar Nunca hay final, no hay final, no es verdad, es verdad Nunca hay final, no hay final, no es verdad, es verdad No hay final, 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 no